La Policía Nacional, la Oficina Nacional de Interpol de la Policía en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación, a solicitud de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, ha reactivado tres circulares rojas contra alias Iván Márquez. Por los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de personas. Esto para que los 196 países en el mundo que hacen parte de Interpol ubiquen y capturen a esta persona conocida como Iván Márquez. Le hemos pedido, de manera formal, a la Oficina Central de Interpol en Venezuela que ubiquen y capturen a alias Iván Márquez, que se encuentra en Venezuela, para ser extraditado a Colombia y responda por estos delitos. Estos delitos fueron cometidos entre los años 2001 y 2002. De igual manera, con investigación criminal de la Policía Nacional, se tienen ya órdenes de captura por ser el cabecilla criminal de la organización narcotraficante Segunda Narcotalia, que delinque entre Venezuela y la frontera con Colombia. Por diferentes delitos, homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico, tráfico de armas, que también en los próximos días se convertirá en circular roja para ser ubicado en cualquier parte del mundo, en especial en Venezuela. De igual forma, le recordamos a la opinión pública a que nos ayuden a capturar a este peligroso delincuente, repito. El gobierno de Colombia ofrece hasta 3 mil millones de pesos por su ubicación y captura, y el gobierno de los Estados Unidos hasta 10 millones de dólares, por delitos relacionados con el secuestro y el narcotráfico.